La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha destacado que el presupuesto que gestionará la consejería para el próximo año, que asciende a 2.228 millones de euros, permitirá el desarrollo sostenible necesario para la creación de empleo y el aumento de la competitividad del sector agroindustrial. A respecto, la consejera ha añadido que el presupuesto de la consejería, con un marcado carácter social, respaldará a nuestros agricultores y ganaderos, impulsará el potencial de nuestro sector pesquero y acuícola, y apostará por la innovación y la investigación. El presupuesto de la consejería para el próximo año, un 2,6% menos que el aprobado para 2013, representa el 7,5% del total del presupuesto andaluz. Una dotación presupuestaria que sitúa a la política de agricultura, ganadería y pesca como la mayor de todas las políticas de sectores productivos y la quinta con mayor dotación entre las 25 que integran el presupuesto de gastos, aseveraba la consejera. Según ha indicado, el presupuesto para 2014 se caracteriza por el importante ajuste en gasto corriente, que disminuyó un 7,5%. De esta forma, concretaba que si tenemos en cuenta que estos gastos ya sufrieron una reducción este año de 6,4%, en los dos últimos años se ha reducido el gasto corriente un 15%. A ello se suma la disminución de un 68% de los gastos financiados con transferencias finalistas del Ministerio, lo que evidencia la pérdida de los programas nacionales, a pesar de que, lamentablemente, las necesidades no se reducen. En definitiva, ha concretado la consejera que los presupuestos que vamos a gestionar el próximo año alimentan el proyecto estratégico que el Gobierno andaluz tiene para la agricultura, la pesca y el desarrollo rural de Andalucía, y responden a la necesidad que presenta hoy nuestro complejo agroalimentario, de estar presente en los mercados globales, pero también en lo local.